El secreto. El secreto nos plantea muchas preguntas. ¿Por qué el secreto se desvela como los insomnes? ¿Qué separa la ocultación del ocultismo? ¿Es el mayor secreto gran reserva? En 1997, el escritor Chuck Polanik decidió explorar si los atletas que iban al gimnasio a perfilarse el cuerpo tenían como objetivo fomentar la salud o mejorar su atractivo. Para discernirlo, propuso una idea sugestiva. La llamó el club de la lucha. En ese club de boxeo subterráneo con peleas a puñetazo limpio, el ejercicio tonificaba los músculos y vivificaba el metabolismo, pero se sacrificaba la belleza. A fuerza de cicatriz y moratón, se extindían esas dos opciones. Uno tenía que elegir entre estar apolíneo y atractivo o estar vital y vigoroso. Como su comportamiento se salía de las normas aprobadas, el club de la lucha debía mantenerse encubierto, arcano y clandestino. Y por eso su reglamento comenzaba con estas dos normas. Caballeros, bienvenidos al club de la lucha. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. Efectivamente, del club de la lucha no se habla, así que los nuevos miembros deben acudir acompañando ciegamente sin ninguna prevención, cándidos e ingenuos. No sabes dónde te metes y te vas a llevar una buena porque la octava regla del club de la lucha es que si es tu primera noche tienes que pelear. En el laboratorio nos llama la atención esta propuesta porque ya ha entrado el siglo XXI, nos hemos asegurado de conocer las cosas antes de practicarlas. En internet abundan los vídeos de unboxing donde se muestran las características de los productos recién comprados y se subraya hasta el último elemento del embalaje. Los paquetes turísticos detallan al minuto qué trayectos se realizarán, qué monumentos se visitarán y permiten al impaciente recorrer con antelación los museos y los paradores. E incluso hay vídeos donde se explican los trucos de magia y se cuenta cómo esa carta que sube en realidad estaba arriba todo el tiempo. Esta dinámica está plenamente establecida y sin embargo en 2020 se formuló esta iniciativa. El PIN parental es para que los padres puedan retirar a sus hijos de aquellos programas o de aquellas asignaturas con las que no estén de acuerdo. El gobierno le ha requerido a Murcia que retire el PIN censor. El problema del PIN parental va mucho más allá del problema LGTBI o de cualquier cosa. Que es que mañana nos pueden decir que son terroeplanistas, que la abolición humana no existe. En fin, es un antisistema. Ocho alumnos de Murcia se perdieron una charla de reciclaje al no autorizarlo sus padres. A la vista de este regreso al secreto en el laboratorio nos hemos preguntado ¿Por qué la educación sexual, el reciclaje, la integración identitaria y todo lo que no han conocido nuestros abuelos debe mantenerse en secreto? En el laboratorio hemos repasado estudios, tratados, especialidades, materias y disciplinas hasta recalar de repronto en un libro de 1958. Normas de decencia cristiana Este volumen publicado por la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad detallaba muy estrictamente las normas de comportamiento. Los novios no debían ir cogidos del brazo, se debía evitar que los jóvenes de distinto sexo fueran juntos de paseo o excursión y hacía una observación muy concreta sobre el matrimonio que recuerda el teólogo Enrique Miret Magdalena. Y dicen esta norma, los obispos, dicen en todo caso el novio no podrá hablar del matrimonio solamente cuando esté casado, es cuando ya le podrá hablar del matrimonio a su novia, pero no anteriormente al matrimonio. Efectivamente, del matrimonio no se habla hasta ya estar en el matrimonio, que son las dos primeras reglas del club de la lucha. El matrimonio y el pugilato clandestino tienen en la instrucción arzobispal del siglo XX las mismas normas de acceso. Hay que entrar a ciegas, hay que participar sin saber nada y si es tu primera noche en el club, hay que ejercer. En el laboratorio celebramos esta simetría entre lo subterráneo y lo íntimo, pero lamentamos que se haya instrumentalizado a los alumnos en la pelea. Hay voluntades que defienden que lo pedagógico es dejar de dar lecciones y que proyectan el secreto en los tiempos de la revelación. El club de la lucha, que era para adultos, se quiere convertir en el club de las aulas, donde se plantea la misma dualidad, o se está sano o se es aparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!